Hoy vamos a ver la película de mi socio Mi socio A ver que tal, a ver que tal Gracias Aileen por la rosa El brillo, el vito y el camión Cada vez nos estimamos mal Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Hola ADS Que super, pone la película Suanuku Es película boliviana, si Hola Rodrigo, como estas Esta película es también de comedia o es de tristeza El brillo, el vito y el camión Cada vez nos estimamos mal Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray Zumba que zumba el motor, perro Perrito Es más vieja que la que vimos ayer La peli dura Una hora dieciocho minutos No tengo idea de que se va a tratar Es aviandina ¿Quién nos podrá separar? Cari es ahí te voy A ver, a ver Saludos Mickey Quedó como nuevo Qué bien ¿Y sigues en el contrabando? ¿Cómo que sigues? Yo no me meto a esas cosas ¿Crees que sea por ahí lo que me es? Los peces chicos los persiguen ¿Dame a los grandes cuándo? Lo que es yo Me voy a morir aquí trabajando Y arreglando los cacharros Cacharros Vas a tener respeto Este es mi socio ¡Muy perrito! Este pues, mi camión Me falta una letrita Y es mía ¿Ah sí? A mí me falta que me Que me pagues por su manito Aquí está Mil Cien Uno, dos, tres Ya no vas a contar No te voy a engañar Es para mi jefe, hermano Ya Ya Por el jefe Y por el jefe Bueno, chao, chao Gracias Hasta la próxima, ya Hasta la próxima Esta siente que va a ser triste Y no como la de ayer Hola, Zad ¿Cómo estás? Por favor La película se llama Mi socio Buenas noches, Jessy Estoy comiendo una Unos dulces que son pulsera también Para ver la peli sin comentarios Nada más lo dicen para la derecha Y se quitan los comentarios El perrito El brillo, el vino Como si fuera El brillo y el pinto Y el camión Cada vez nos estimamos más No se quitan las tres razas Ay, se van a morir Roque Ay, no Ay, no Ay, no ¿Por qué? Ya no quiero ver nada No, porque No me gustan películas Donde el perro se muere Yo voy a llorar Y el perro No se crean Me preocupamos por el perro Ay Miren Y el camión se fue No le importa Atropellar a un niño Y se murió o no Completo, maestro Están los 150 mil huevos Bien ¿Y tu ayudante, maestro? No aparece hasta ahora Si me decía más antes Yo le conseguí otro Estoy acostumbrado a ayudante Colla Ellos trabajan bien Y cobran poco Puede ser, ¿no? Bueno, don Vito Aquí tiene su adelanto Gracias Él no es el papá, ¿verdad? Del niño Ese es otro Sagrado es esto Y esto es para Tu tapeque Para mi tapeque Y tu negra Bueno, gracias Nos veremos Que le vaya bien Chao Gracias Zune por compartir el live ¿Cómo estás? Hola ¿Y tú? ¿Qué haces? Yo siempre con mis huevos ¿Y tú? ¿Cuándo te atreves a cambiar tu cacharro por un bolvazo como este? ¿Cacharro? ¿Vas a saber que mi bolvito, así viejito como es, llega a La Paz en cuatro días? En cambio, tu bolvazo tiene mala suerte, le ha tocado un chofer chambón como tú Pura boca nomás Te ha puesto veinte cervezas Aquí yo llego a La Paz, primero que tú Te acepto Y estoy seguro de que te alcanzo en Meirana A mi bolvito no lo alcanza nadie Se va a morir también él Y tú estás aquí picante, así, al escape Desde los llanos venimos, cruzando por verdes valles A las pampas llegaremos, uniendo cambas y corras A las pampas llegaremos, uniendo cambas y corras Viajando largas jornadas Esta película, ¿dónde la grabaron? Es que parte de Bolivia Con su gente compartimos, alegrías y tristeza Es aviandina Con su gente compartimos, alegrías y tristeza Ay, sí es cierto, es Santa Cruz Cuando no estaba en las calles así, como son ahorita Ay, sí se parece Bueno, pues obvio sí es, pero así se parece Santa Cruz Si se parece mucho a Santa Cruz A lo que es ahora Sí cambió, pero no mucho ¿Cómo le va? ¿Cómo es? ¿No le has conseguido el ayudante que te he dicho? Mira, ayer ha hablado un muchacho para que venga Pero me ha fallado, no sé por qué no ha venido Oye, yo no puedo ir sin ayudante a la paz Claro, yo lo comprendo esto, pero Tenga paciencia, de repente llega Oye, cama, no tienes palabra, ¿qué pasa, pues? Mire, espérenme un minuto Voy a buscar a un muchacho aquí al frente, ¿ya? Chicos, véngan ustedes los zapatos, ¿ye? Hola, Carola Se lo va a hacer su ayudante Pero de ayudante Muy pelado eres Yo te veo arreglando una llanta Yo voy a hacer lo que usted manda Y puede pagarme poquingo No, no quiero estar de niñera Oye, poquingo, pero... ¿Le has dicho? A mí se me habla clarito Nada, nada Le ofrecí mi trabajo porque Quiero ir a la paz No, y punto Sí Le avienta el dinero ¿Y qué, qué? Esta película sí es de hace 40 años Toda la insulto ¿Qué? Todavía sin ir de atrás ¿Qué pasa, carajo? ¿Qué haces ahí, camba, cuerno? Pero se soltó la pita, maestro Ayúdeme Para que le tocas Hubiera estado ahí Todo el viaje Hubiera llegado la paz Ay, las vaquitas Los caballos Con su valor Ayúdenlo, señor Ayúdenlo Ni que quede Tiene un espacio en su camión ¿Dónde lo veo en HD? En YouTube Me salió la película Tan fácil Sí, tiene otro espacio Ni que fuera a gastar más gasolina Por llevarlo Ayer te lo viste en el live ¿Por qué te llaman brillo? ¿Por lo del brillo? Ah, se llama brillo el niño A mí me llaman A quien no estuvo en el live de ayer Y quiere ver la película Hola, la reacción de la película La voy a subir a mi canal de YouTube Por si la quieren ver Yo creo que hoy mismo la subo Para que estén pendientes Por el cacharrito ¿Qué? ¿Qué? Por el volvito Oye, más respeto Más respeto con mi socio Ah ¿El camión es mi socio? El niño se llama brillo Leandro, pues 2023 Dime ¿No vas a la escuela este año? Ahora que murió mamita Ya no hay plata para eso ¿Por qué quieres ir a La Paz? Es que antes que muera mamita Hermano Mayor se fue a La Paz Al cuartel Y hasta ahora no ha vuelto Supongo que tendrás plata Porque lo que yo No pienso darte nada Porque te pago allá Al final del viaje Hola, Gesuki Gracias, Wiki Por la rosa O sea, ¿lo quieres secuestrar o qué? No sé si el señor Es bueno o mal Y quiere quitar su dinero Teco ya parece interesado Por mi plata No me voy a cuidar Esa es Pablito por compartir el live No sé por qué No sé por qué Siempre que salen canciones Bailo ¿Nos van a robar o qué? Gracias por compartir el live Gracias Bolivia Por compartir el live Gracias Julián Por compartir el live Es Rodrigo Por el libro de MX Muchas gracias Hola, Miguel Doña Mike, ¿vale? Don Vito ¿Cómo está usted? Bien, Don Vito Doña Demencia, ¿qué tal? Don Vito ¿Cómo le quedan tanto? Esperarlo ayer todo el día ¿Qué le ha pasado? Ah, estos huevos de la granja Pues me han hecho atrasar Más bien, ¿cómo anda aquí la sarta? Está un poco floja Porque no vienen Corias a cortar caña Claro Les conviene ganar 600 pesos por noche pisando Y deslomarse aquí por 150 Ay, hace calorcito, ¿no? ¿No quiere tomarse un refresco? Ah, buena voz Les daría por compartir el live Ah, esa es la coca Ay, el niño tiene hambre Dale comida Pero no tengo este Ay, no sé si me caiga bien el señor No me caiga bien Los hijos de Aboran Son más valientes que los grandes Ojalá Tiene encomienda Estoy yendo a la paz Sí, tengo Puede esperarme un ratito Que se la traigo Ya Tiene ese del niño Dale a Dale Refresco A caña de azúcar Es que ella dijo refresco Ah, la caña de azúcar Lo que está empezando Esa señora se parece a mi mamita Igualinga era ella Qué lindos majao nos preparaba todos los domingos Si no se hubiera muerto Orin estaría yo en la escuela Oh Bueno, pero yo sé que ella me va a ayudar De eso estoy seguro Alguien dijo que el niño se llamaba Grillo Se comiendo es pulsera de dulce Bueno, así a la paz Ay, está en el... La gallina ahí Ay, no Pele de gallo Qué feo Ay, no sé ustedes Pero a mí no me gusta eso Lo que usan a los animales En cualquier parte del mundo No me gusta que usan a los animales Pa' peleas Y esas cosas De que a los perros O a los gallos Y así Pobrecitos Prefiero que los hagan Caldo A que anden lucrando con ellos A que anden lucro A que anden lucro Hola, Karol Ay, pobres gallos O gallinas, no sé qué sea Pobres gallos Bueno, José, aquí tienes tus 600 pesos que te debía A mal pagador, aunque sea pedrada, gracias Gracias, Dito Tengo un gallo buenazo Puedes jugar No, no, sabes, no tengo tiempo, tengo que llegar a la paz Vamos a ganar Tengo una carga urgente que llevas Chao, chao ¿Te acuerdas? Carajo, ¿qué haces aquí? ¿No sabes que la ley del ayudante es estar en el camión? Pero yo pensé que podía ayudarlo, conozco algo de gallos Conozco algo de gallos La próxima vez que me fallé Te echo Tú deberes cuidar a mis socios Ya sabes Yo puedo emborracharme, perderme con mujeres Hacer lo que me da la gana Pero usted tiene que estar aquí clavado, carajo Mugre viejo, me caí en goro Es que si a usted no le cae gordo Lo siento, es que no me puedo controlar Me gusta andar viendo injusticias Aunque es una película Está bien gordo Es una mujeriego de primera A ver, no vi Miren, comiendo solo No le da al niño Sí, le da a sufrir de hambre Ni si que Se acabó el combustible Anda a traer el bidón Ah, desde donde crucé la pasión Como 13 horas, ¿no? O sea que también van a dejar de noche Supongo O todo el día Esa es la plata Por seguirme Oiga, no hablen de política Hay que ver la película Yo no voy a opinar nada sobre eso Porque no soy de ella Es varios días Bueno, si luego Todas las paradas que están haciendo Pues sí se van a tardar un chato Chupa con fuerza Y en cuanto sientas el combustible Lo metes al tanque Vamos Vamos, vamos Chupa más fuerte Brillo Chupa más fuerte Más, 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 más Más Fregarse es ley La letra entra con sangre Brillo ¿Y eso qué? Qué chupo Este colla lo ha hecho a dreve Pero le voy a mostrar quién soy yo A ver Yo quiero ver eso Quiero ver la venganza del niño Brillo ¡Gracias! Es el Dark King por compartir el live No había entendido Entonces al final El niño se muere ¿verdad? ¿Es lo del principio cuando el niño se muere o qué? Me acaba de saltar a la cabeza eso Ay no, no me digan eh No voy a leer los comentarios Gracias Lamey por la rosa No voy a leer los comentarios Hasta ahorita Gracias Omara por el herd Gracias Omara por el otro herd Atropella Ya no me digan, no me digan Me la peregrina Los doscientos Doscientos mil Eso Sólo por los cien Está apostando el señor Y ya no me digan No voy a leer los ojos ¿Qué es esto? Quiero ver No voy a leer los ojos No voy a leer los ojos Porque las canciones bolivianas Siempre como que Están tan tranquilas Mi sol, mi sol Mi río Pregunta, Fruita, pregunta Este es el Reynery del año 23 Un, dos, tres, cuatro Me falta mil, presta mil mil Ya, ya, ya Quiero ver, ya Ahorita vuelvo, creo Tienes plata Como que no, a ver ¿Qué ocultas ahí? Nuestra, caramba Oye Ay, Jessy, por las dos, I love MX No manches De viejo Es a Reyner por la rosa Ay, ella Le pidió la virgen de Kotoca Yo fui a A Kotoca A ver a la virgen de Kotoca Gracias, Natalia ¿Qué vas a hacer? Yo quiero ver esa venganza En Kotoca Comí unos dulces Unas Eran como una Toda una tira Llena de miel Eran de colores Andele, andele A la mierda ¿Y mi ropa? ¡Brillo! ¡Mi ropa! ¡Maestro, mi plata! ¡Mi ropa, carajo! ¡Mi plata, carajo! La única plata que tengo Es del combustible Del camión Pero va a ser ¿Qué me importa? Te vuelvan de mi plata Y yo le doy su ropa Andele, nadie se mete con ¡Brillo! ¡Brillo! Oye, brillo ¿Por qué no quieres Entrar al camión? Espera, brillo ¡Brillo! ¡Oh! ¡Qué a ver! ¡No! ¡No me puede caer bien! Quiere que se vaya con él ¿Por qué no quieres Entrar al camión? ¡No! Bueno, oye ¡Me cuesta! Oye, brillo Hagamos las paces He perdido Si hubiera ganado Tú hubieras pagado Pero ha habido mala suerte ¿Para qué se escapa usted? No tenía cara para verte Podrías decirme eso siquiera Pero no dejarme solingo ya Bueno, ya, ya Soy un desgraciado, ya Pero no me vas a dejar solo Con mi socio Está bien, lo voy a creer Pero yo voy a agarrar la plata Ya Tú vas a administrar todo Tú corres con los gastos Pero al llegar a Cochabamba Yo te lo pago Voy a cobrar un dinerito Y te lo pago todo ¿Hecho? No sé si creer en él Toma ¿Se han dolido? No, todavía no le creo Me cae mal todavía Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo, el viento y el camión Cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Todos canten Feliz Y le hicieron la música a la pelicula, ¿verdad? Porque está hablando de brillo Porque está hablando de brillo y del camión Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray Zumba que zumba el motor veloz Zumba que zumba mi corazón Nuestro socio es un camión Que comparte nuestra ilusión Nuestro destino siempre partir Y en el camino vivir Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray Se llama mi socio la canción Zumba que zumba mi corazón Sí, sí conozco a Sabiandina He escuchado a Sabiandina He reaccionado a Sabiandina en mi canal De YouTube Pero no sabía que vean He hecho música para una película Y en el camino vivir Quiero, quiero, quiero Que tú de la vida soy Quien nos podrás separar Este brillo es buen chico Podría ser buen chofer Y qué bandido es Cómo ha logrado alcanzarme No hay nada que hacer Yo me he portado muy mal con él No, pues, no me mires así Te juro que nunca más Me voy a portar mal con el niño Se parece a San Judas Tadeo Lo prometo Necesito por la rosa Necesito por las dos rosas Muchas gracias Sí, he reaccionado a grupos folclóricos Tengo en mi canal de YouTube Reacciones a músicas folclóricos Gracias Laime por las tres rosas Muchas gracias Gracias a Amari por la rosa Muchas gracias Lloran a Cochabamba Amigos, son muy creyentes Y a los santos Sí, son muy creyentes a los santos ¿Qué son? ¿Tus hijos? No creo, gordo ¿Qué serán? Tus sobrinos Y tú Aquí un pantaloncito Para que no muestres las nalgas Tu tractor ¿Qué? ¿Qué dijo? Estos son Mis hijos Sí, son sus hijos Estos dos Sí, son de primera Son de contrabando Los presento a mis hijos El brillo Yo vuelvo enseguida ¿Cómo que sí son sus hijos? ¿Cuántos tiene? Ahí nada más son seis ¿Quién será ella? Pildita, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Pildita Escúchame, pues ¿Qué pasa? Habías llegado Bien, carne y hueso Qué bien ¿Y este quién es? ¿Quién? ¿Cuál? Este Soy su ayudante, señora Bueno, pues Vamos Pero, Matilita Pero Y es la mamá De los seis hijos Oye Anda al camión Se ha puesto esto Color hormiga ¿Cómo es? ¿Hasta la hormiga? ¿Sí o no? Sí, las turnas del camión Las turnas del ron Para tus brazos O sea, esa punta Que tienes en orgullo Claro Vienes una vez al año Traes un par de dulces ¿Qué es esto? Anda Anda Ay, pobrecita Le dije Se encuentre uno niño Le están dando de comer Qué buen señor es No, eran sus hijos Y va una vez al año No, pues Mi señora Sí Estoy de acuerdo con usted Chao, hijo Chao, hijo Sí Sí tiene razón La señora En cada ciudad Tienen hijos Que es otra esposa Sí lo creo Sí lo creo Que es otra esposa Te cuento que la Lucerito Se está casando ¿Cuál Lucero? La Lucerito Mi sobrina, pues Te estás haciendo Como si no la conocieras La Lucero No, sí, sí La conozco Y demás Estoy yendo a la boda ¿No quieres ir? Vamos pues, pajarito Pero vamos, pues Vamos ¿Quién le ha gustado? ¿Qué era el señor? Sí lo creo ¿Y quién era la Lucero? Su ex Ya sabía ¿Y qué pasa? Muchas cosas Gracias, Guasa Bienvenido otra vez al directo Gracias, Guasa Por la Rosa Guasa El señor ahí Está Lucero ¿Tener que casarse con semejante tipo? Es que hay hirros que hacen promesas Y luego desaparecen Uy, sí Y él muy guapo Es que esos tienen que viajar Para luego ganar su pan Yo digo Que eso es calentar el horno Para que otros coman el pan Aunque usted no come el pan, padre Sí, fue más pa' criticar Sí, fue más pa' criticar Amor, si estás viendo esto Así nos vamos a cazar, eh Así igualito Así es mi socio Y con las mismas canciones Y con las mismas canciones Vamos a cazar Parece Chichao Parece... ¿Qué parece? Aquí en México hay agua de horchata Pero esto parece... Ay No sé si es Chichao Tiene otro nombre Ay, ¿qué será? Ay, no sé qué será Es Chicha Oigan, yo sé todo Yo sé todo Yo sé todo Estaba muy rico la Chichao La verdad Ay, qué feo, señor No hagas eso No hagas eso Es Chichao Por la Rosa Descarado Ninguém te crea Es Michael Por la Rosa Es Jesse Por la Rosa Gracias Kevin Por las 8 rosas Muchas gracias Saludos Saludos David Ay, yo me voy a ir jugando con los niños No es seguro Mira, ella anda bailando con otra Es muy fiel Es muy fiel El cielo Es muy fiel Cuidado con la portera Cuidado con la portera Cuidado con la portera Me hemos hecho más cuidado Mira ¿Qué onda? Es un descarajón Es un descarajón Fortunada, fortunada Que hay guay Hermite, mermite Hermite en el maizán Con un hombre Mira, linda Don Vito Don Vito Brillo Aquí estoy No había visto No había visto Ay, no ¿Qué están haciendo? Ay, no No quieren saber No quieren saber No Sí No Entra No 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 ay no pobre niño ya se traumó toda su vida gracias Natalia se lo van a comer al gallo o que lo van a usar de pelea ay no ya no quiero saber que van a hacer con este pobre gallito no se ni que están pensando la verdad tengo miedo porque lo quieren matar ay no no sea mariquita mátenla si no soy mariquita ¿caso los ayudantes matan gallinas? además no la voy a poder matar a la pobrecita mátenla usted ya ya no no y listo ya no 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 quiero ver eso pero tengo hambre ya hay que matar a la gallina yo también ya sé la vamos a definir con la moneda sale cara la mato yo sale sello la mato usted caldo de la gallina pero no no quiero ver como la mato bueno al menos no salió ay se va a salir la verdad si estamos de raíz o no creo que si he probado picante de gallina si es cierto si he probado la gallina está rica pero no podría matar a un animal jaja como de salir las las hojas prosigue viva pero sigue viva ay no jaja 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 ¿de qué te ríes niño? ¿cómo te vas a reír de eso? jaja 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 mucho drama para matar la comida jaja 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 yo mato a la gallina yo la pello y este ay ay ¿de qué estás renegando brillo? eh Pedro me dijiste que no lo iban a hacer y si lo hicieron ya está muerta muy vale me mentiste años pegado al volante como chicle rompiendo Y lo peor es que no son efectos especiales, de seguro si lo mataron porque no hayan hecho una gallina falsa para la película. Gracias mi amor por los 5 Hz, te amo. ¿No me crees? Y se marchó. Pobre gallina, pobre gallina. Es actuado, no creo. Ahí está toda la gallina. Dices que es actuado, ahí está toda la gallina toda... Toda despejada, todo así, dices que es actuado. La gallina, ahí sí, me voy a hacer la muerte aquí. Gracias mi amor por los 12 fingers. ¡Gracias! Esta otra mejor, ni la miramos, me ha alargado la semana pasada. ¿Qué hora es? La 7.20 acá en México. ¿Cómo a quién le dio a Will a mi novio? Alcien que no son novias. Hace ya dos años que no lo veo a mi papá. ¿Qué sabe usted de todo esto? Tiene que aprender mucho todavía, mocoso. Ya está pelada la gallina. ¡Ay! Pobre gallina. Pobre gallina, pero qué rica. Como actriz la gallina, ya está toda muerta ahí. Y eso sí que está actuando. Jajaja. 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 Qué buena actriz la gallina. Jajaja. 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 La peli se llama Mi socio. Que es del camión del señor creo, se llama Mi socio. Rillo, sentad, vas a comer. Monzo, los dos platos, ¿qué le he dicho? Y un refresco, Panchico. Por fin le vas a comer, ¿por qué? Oiga, ¿están poquito? Que la medida, señor. ¿Y qué crees que tengo barriga de pajarito? Me gustan más los platos. Ya, ya, ya. Gracias. ¿Alguien ha dicho salud? Salud, salud. Ajá. O sea, creo que la parte 2 la vamos a ver mañana. Porque si no, nos van a acabar las películas bien rápido. No el charque de la Matilde. ¿Cómo? El live mañana a la misma hora, a las 8 horas, Bolivia. Salud, salud, salud. Es para el mundo rico. ¿Por qué la gente grande se emborracha? ¿Será que quieren olvidar algo? Puede ser. ¿El padre es igualingo? Todos los fines de semana tomando don de Doña Rosa. Arrastrando había que sacarlo. Oigan, pues, ¿cuándo van a llegar a La Paz? Me has tratado de sinvergüenza. De mal padre. Y encima vos me has tratado de... Tramposo. Y no eres. Si eres, señor. El minero me ha dicho, desplazado. Ya me quedas mejor, pero si eres. Así es la vida. Desplazado. Yo siempre he trabajado en camión. Antes he trabajado en un centro minero. Éramos pobres. Yo no he terminado el colegio. No he podido terminar. Pero ahí, en el centro minero... Ochape, mora a Bolivia. ...los mineros. Uno se olvida de esos tiempos. Yo antes era ayudante de chofer. Pasaba hambre. Y tenía que dormir en la carrocería. Tapado con lo que podía. Muriéndome de frío. Y cuando llegaba a la medianoche ya... Reunían a las sobritas, mi patrón. Para que yo coma. Sobras yo comía. Estoy teniendo una compasión a este señor. Sobras por hambre, ¿entiendes? Y no sé si creerle. Yo he sido pobre. Pero una noche he jurado nunca más. Nunca más comer sobras. Nunca más voy a ser ayudante. Veinte años me he rajado. Veinte años. Rompiéndome el culo. Ahora tengo a mi socio. No sé por qué me dijo Richard. Mi socio es mío. Debo un poco de plata por él. Pero es mío. Y nunca más he comido sobras. Bueno, sí lo entiendo. Soy un desgraciado. Lo entiendo, lo entiendo. Pues debiera ser mi hijo. Sáquese la gola. Pues me has ayudado. Y yo te he querido robar. Mamá Tilde. Con sus ahorros me he ayudado a comprar el camión. Pero yo. Le he engañado. Me olvido de... Me olvido de mis hijos. Me olvido de los que tienen hambre. Me olvido de los mineros. Todos se olvidan de los mineros. Y ellos son el sostén del país. Es que sí. O sea, dejó a la esposa. La engañó. Me olvido. Por eso la vida. Dejó a los... Dejó a los hijos. Tantas mujeres. Tantos hijos. Por eso me castiga la vida. Me siento solo. Pues nunca... Nunca es tarde para cambiar, señor. Nunca es tarde para cambiar. No te duerma, don Dito. Vamos allá. Don Dito. No te duerma... No te duerma. No te duerma. No te duerma. Ay, ¿por qué? ¿Por qué poner ese sonido? Justo. Todo triste y lo pongo en una escena. Dije, ¿qué pasó? ¿Y ahora? Ahora lo hago dormir, claro. Ahora soy el ayudante. ¡Mi socio! Oye, duro una la señora. ¿Y tu mamá? Se murió en la sala. Ay, pobrecita. ¿Y usted está cayendo también a la papá? No, yo estoy yendo a Oruro a vender mi cebolla para mantener a mis hijos. ¿Su marido? Murió mi marido. Me dejó con ocho hijos. Y un pequeñito como usted. ¡Ocho hijos, no manches! No sé cómo le hacen para mantener a todos hijos. Sé que estas películas, viejita, pero si ustedes quieren tener hijos, piensen bien. Piensen bien, porque es de mucha responsabilidad tenerlo. Cuando tengo la responsabilidad de comida, de comida económica, ya piensen en tenerlo. De comida. Gracias por el 2023. Salud, Mateo. ¿Tú quieres tener hijos paupados? Sí, pero si tengo va a ser nada más uno. Más no. ¿Qué está pasando? ¿Va a tener un hijo? ¿Estás en Twitch? Sí tengo Twitch. No, como debe de doler eso. No, como debe de doler eso. Ya lo tuvo. Ahorita solamente estoy transmitiendo en TikTok, pero yo creo que ahorita me voy a transmitir en... Otra plataforma después. ¿Qué idioma es? Voy a adivinar. Aymar. No sé. No sé ni qué idioma sea. Quechua. Es quechua. Es quechua. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Ú Berni éste quí. Que su mamá le hace sufrir mucho. ¿Sabes qué es qué hecho? ¿Sí? Qué asiケpro. Qué pro. ¿En Bolivia hay muchas personas que saben otras lenguas o son pocos? Todavía se conserva mucho las lenguas En México sí, pero muy pocas personas Más allá de donde viven las personas que saben ese idioma, hay pocas personas que lo conocen 70% La mayoría son bilingües Mucha gente, qué pro Qué padre, Pedro Gracias, Daniel, por el 2023 Muchas gracias El Luz Edgar Tampoco tiene de malo no saber el idioma En México hay como un chorro de lenguas y no sé ninguna No se empiecen a andar burlando de personas de su mismo país Porque no tiene de malo no saber otra lengua En mi ciudad, en México, digo en mi país México Hay muchas lenguas y yo no sé ninguna Y muchas personas no saben ninguna Así que no se empiecen a burlar ¿No será que ha entrado una fiebre entre las llantas? No, doña Tabata No, doña Tabata seguro quiere bajar Otra vez quiere orinarla, señores Ahora anda a ver, ayúdame Ya A cada rato, ¿sí? Pues no se odien No se odien No se odien, son del mismo país Y se burlan de ustedes mismos ¿Quién se murió ahí? ¿Quién se murió ahí? Ah, fue su esposo ¿Quién era el difunto? Era mi marido Así es, Jun, así es ¿De quién muerto? Se ha volcado el camión ¿Era chofer? Sí, era el chofer Con razón, ¿usted sabía de mecánica? Véngase a la cabina Está haciendo frío Muchas gracias Ay, con su faldita Ay, qué frío Nada más me dio frío de verlo Siento que lo ve como su hijo La señora La pollera Yo sabía Pero no me acordaba Cómo se llamaba La verdad Sí, sí, sabía que era pollera Pero no me acordaba No me acordaba Cómo se decía Por eso dije falda ¿Qué está pasando? Llegaron a la paz Ah, Aruro Yo creo que Aruro no Para dejar a la señora La señora quería ir A Aruro No a la paz Y la señora Que rico Qué rico Ay, así me cayó bien Vas a ser bien Trabajador Bueno No te olvides de mí Estoy asegurada Que si ella no hubiera tenido Hijo Lo hubiera adoptado Está linda La señora Bienito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mucho? Te he cerrado harto Este camino Especialmente la parte Hacia Aruro Está muy malo Me han sacudido Los huevos Bien, ¿estás? Oye Vamos a echarle un rato No puedo Hay mucha gente Un ratito nomás Puedo Tengo que atender Sí, ven que hablaste Algo importante Hay mucha gente Que atender Un rato nomás Dejalo aquí A la chiquita No entendí ¿Qué va a hacer? ¿A irá? ¿Qué está pasando? Ay, qué rico No sé ni qué Decir, se me antoja No sé si 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 me antoja No entendí, ¿qué le va a hacer? Ya no entendí, ¿quién es ella? ¿Otra novia o qué? No, pues de tantas que he visto, ya no sé qué está pasando Su novia de la paz Lo intuía Lo intuía Otra novia, no, pues Ay, no, ese señor Ese señor Tanto pegue que tiene Cada hijo tiene su mujer y varios hijos, ¿sí? Ya vi No, ya viene la escena, ¿no? No, ya no entendí qué va a pasar Ya no entendí Ay, qué bonito se ve el cielo Es que ya al menos se viene el final, por eso tengo miedo Esto te va a costar mil doscientos pesos Ay, no, es lo mismo que pasó Es lo mismo Lo más barato hermanito No puede ser tan caro Pero es que, ¿qué voy a hacer? Es decir Es que, mil cien quedaremos Ya puedes, rebajar Ya, mil cien pesos Él no ha quedado, ¿listo? Ya, ya, ya está Me vas a dar crédito, ¿eh? Ah, no, 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 no Uh, eso es imposible hermanito Recién tengo que llevar la carga allá Pues recién voy a tener plata Estoy atrasado en un día Espera, mira El dueño es una mula por Don Pancho, hermano No, no, no va a querer Es imposible Eso sí que es imposible hermano Esto, amigos, tengo, ¿no? Pero no es mi culpa, hermano No es mi taller Todas las miércoles y ahora Hola, Don Vito Yo le puedo perder plata Para que me hagas lío con lo del crack No, ahora es otra cosa ¿Acaso no somos amigos? Bien peines este, chaval Esa transición Cuidado Oigan, no spoileen No spoileen Oigan, está bonito Es la paz, ya Se ve bonito Cuidado con la transición Oigan, ojito Cuidado con los filmmakers de ahorita Que eso Esa transición Nadie la puede copiar Ay no Presiento algo Achis ¿Por qué se acordó de eso? ¿Qué? Aquí estamos Otra vez de vuelta Otra vez en esta maldita carretera Y esta vez, querido socio Tenemos que llegar a Santa Cruz Máximo en tres días Son macanas eso de parar aquí y allá Mira lo que le pasa a uno Por tener corazón blando El accidente El susto Toda la ganancia tirada en el hospital Eso me pasa por zoom Hasta le prometí Que sea socio de mi socio Esto de ser socio No va a ser así nomás Esto sí que hay que ganárselo, cara Es así, brillo Para ser socio de mi socio Tendrás que trabajar duro Duro, cara Qué lindo Otra vez por las carreteras Me gusta eso de viajar Y conocer a mi país Parece que yo también Voy a ser camionero O alingo que don Vito Él se portó bien conmigo Y no le voy a fallar Pero si es que de verdad Voy a ser socio de mi socio Si es que de verdad Voy a ser camionero No sé cómo Pero voy a ser diferente que él Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo, el vito y el camión Cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo, el vito y el camión Cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo, el vito y el camión Cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray La que tumba el motor, caray La que tumba mi corazón La verdad No me caí No, para mí no me caí No me caí La verdad yo pensé Que se iba a morir el niño Yo pensé que se iba a morir Y que luego Y luego el socio Que, bueno no El socio es el del camión Iba Iba a lamentarse De haber sido Malo con él al principio O algo así Pero entonces no entendí bien Al final se hicieron amigos Porque la canción dice que Amigos Por fin Para pensar señores Esta película Así la tengo que ver otra vez